Gloria al Señor, bendito es el nombre de Dios Bendito es el que vive hermano Gloria a Dios Bendito es el nombre de Dios Gloria a Dios El nombre es como la hierba Como la hierba del campo Muece como una flor Que no se marchita Más los que crean en Dios Y esto permanece Más los que crean en Dios Y esto permanece Para mí el vivir es Cristo El morir ganancia es Para mí el vivir es Cristo El morir ganancia es Cosas que ojo no vio Mi oído oyó Son las que él preparó Cosas que ojo no vio Mi oído oyó Son las que él preparó Bendito es el nombre de Cristo Alabamos un Dios que vive en este reino De los cielos, Padre Invitamos a todos nuestros hermanos Que se vengan a gozar con nosotros A la comunidad de Las Lajas Nuestros hermanos de Matamalos Y los hermanos que vienen pues de camino Bendíselos, Padre, en esta hora Bendito es el nombre de Cristo El nombre es como la cierta Como la cierta del capo Bendito es el nombre de Jesús Bendito es el nombre de Dios Todos los que crean en Dios permanece para mí el vivir es Cristo el morir ganancia es para mí el vivir es Cristo el morir ganancia es cosas que ojo no vio mi oído oyó son las que él preparó cosas que ojo no vio mi oído oyó son las que él preparó el vivir es Cristo el morir ganancia es para mí el vivir es Cristo el morir ganancia es cosas que ojo no vio mi oído oyó son las que él preparó cosas que ojo no vio mi oído oyó son las que él preparó aleluya bendito sea el nombre de Dios